Aproximadamente, haciendo cuenta según nuestro equipo de producción, el 5% de estos 1,700 locales comerciales son algo así como 85. 85 locales más o menos son los que se van a dedicar a vender alcohol en la feria. Yo le digo, muchos, pocos, yo no lo sé. Lo que sí es cierto es que es muy complicado que un policía esté detrás de cada una de las personas diciéndoles no tomes alcohol en exceso. Es extremadamente complicado que inspectores, que el propio presidente del patronato, que personal de esta dependencia estén detrás de los feriantes diciéndoles que ya no tomen alcohol. Esto es una cuestión de responsabilidad personal, responsabilidad de quien va a la feria a disfrutarla según sus intenciones y según su presupuesto, pero también la buena voluntad de los empresarios, que hay algunos, ya hay que decirlos, que ven en la feria de San Marcos la posibilidad de generar una ganancia como no la tienen en todo el resto del año. Perdone usted, como no la tienen en todo el resto del año. Y bueno, pues esto es oferta y demanda. A mayor oferta, por supuesto, hay también una mayor demanda. Pero yo aquí diría que es al revés. Yo creo que en la feria es la excepción. A mayor demanda hay más oferta de lugares que se dedican a la venta de alcohol. Hay quienes creen que la Feria Nacional de San Marcos sigue siendo la cantina más grande de México. Hay quienes siguen creyendo que la Feria Nacional de San Marcos es la época en la que todo se vale en Aguascalientes. Y desgraciadamente para muchas personas, la feria y el alcohol son sinónimos. Hay que decirlo. En los últimos años, la Feria Nacional de San Marcos ha buscado romper con este estigma y posicionarse como un espacio en donde sí la diversión, pero también la cultura, la enseñanza, los deportes y el aspecto comercial puedan converger en un solo espacio y sobre todo dar la oportunidad a que muchos empresarios que invierten su lana ahí puedan obtener una ganancia. Ojalá esta campaña que va a llevar a cabo el patronato de la Feria Nacional de San Marcos sea lo suficientemente intensa, lo suficientemente inteligente para que penetre en la cabecita de muchas personas, desgraciadamente y principalmente jóvenes, para que entiendan que la Feria no es irse a poner hasta las chanclas, no es irse a poner hasta las manitas y dar muchos espectáculos que francamente quienes vamos con nuestras familias no tenemos por qué ver. Difícil, sí, una labor muy difícil que tiene Jorge López al frente del patronato, pero si el gobernador lo puso ahí, seguramente es porque confía en su experiencia como servidor público y en la creatividad de su equipo de colaboradores que junto con él, no dudamos, van a ser de la edición 2019, una edición verdaderamente importante para que nuestra Feria Nacional de San Marcos siga siendo lo que es el escaparate comercial más importante del Estado y le duela a quien le duela la mejor Feria de México. Dígame, ¿en contraste usted qué opina?